Hubo un principio de incendio provocado por una interna y se tomaron las medidas que corresponden. Vino criminalística de la MPA, tomó la fotografía, la planimetría. Por suerte no hay lesiones, ni las detenidas ni el personal policial. ¿Cuántas personas están detenidas en este lugar? Hay ocho femeninas que protagonizaron el incidente. Ocho femeninas. Algunos testigos dicen que solicitaban ser trasladadas al penal, ¿esto es verdad? Sí, hay una petición de una, pero bueno, esto es una cuestión procesal. En el penitenciario generalmente van mujeres que están condenadas, porque también la capacidad del penal no es amplísima. Entonces, bueno, si la situación de ellas es que están todavía en un proceso de investigación o con una instancia de investigación penal preparatoria, las pretensiones muchas veces no son procedentes. O sea, todo depende también de la capacidad de albergue que tenga el servicio penitencial. ¿Hay ocho detenidas en este lugar o fueron ocho las que protagonizaron el incidente? Son ocho personas todas que están acá, protagonizaron, una sola protagonizó el incidente de acuerdo a lo que fueron las versiones del personal policial. Estoy tomando las declaraciones y bueno, continuaremos mañana haciendo las investigaciones del caso. Doctor, entonces fue un principio de incendio con intento de motín. No, 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 simplemente reclamo de esta interna que se quiere ir a... Ella no tiene condena. No, no, está con un proceso y todavía creo que está con un pedido de prisión preventiva a resolver en el juzgado. ¿Qué obedece el pedido de querer ser trasladada? ¿Están hacinadas aquí adentro? ¿No está conforme con las condiciones? Por lo que manifestaron es más que nada porque no tiene personal familiar que le provea cosas, probablemente, no sé, bueno, muchas veces responde tal vez incluso a cuestiones personales que son propias de los imputados. Doctor, ¿todos están en perfecto estado? ¿No se registró ningún herido ni nada? No, por suerte no, porque apenas se produjo el momento, el incendio, el personal policial procedió a sofocarlo, vino bomberos, vino examen, se atendió a las detenidas como el personal policial, gracias a Dios no hubo que alimentar consecuencias en las personas. Sin embargo, parece que fue un principio de incendio importante, por lo que vemos los dejaron sin energía eléctrica. No, no, se cortó a propósito porque, bueno, no se puede saber cuáles son las consecuencias en las instalaciones cuando se produce un hecho de esto. Casualmente, por razones de seguridad, está llegando logística para restablecer los servicios como corresponde porque es por protocolo lo que corresponde, si llegara a haber un cortocircuito sería peor. ¡Gracias!